en la Feria Anual de Construcción y Remodelación de Casas de la Asociación Metropolitana de Constructores. Y Miguel, es una oportunidad para descubrir las últimas modas y conocer a contratistas acreditados. Montserri Cosa está en la sala de redacción con un avance de este evento anual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel y Alejandra. Así es, mostrarán las últimas modas desde su jardín hasta su cocina. Algunas de las tecnologías podrían hacerle la vida un poco más fácil también. Tanto si busca algo pequeño o un gran proyecto, hay algo para todos en la Expo MBA de Construcción y Remodelación de Viviendas. Tienen más de 150 contratistas y empresas diferentes para que usted pueda reunirse y discutir su próximo proyecto. Sigue habiendo una gran demanda de nuevas construcciones y remodelaciones. Pero diré que los plazos de entrega están empezando a mejorar lentamente, pero siguen siendo muy diferentes a los que hace unos años. Tanto si va a redecorar su hogar o construir una nueva, los expertos dicen que debe planear con la mayor antelación posible y esperar un poco más para obtener los materiales y la mano de obra. Los contratistas dicen que necesitan establecer mejores expectativas para los clientes de que los tiempos de construcción y los proyectos de remodelación van a llevar más tiempo que en el pasado. La Expo comienza el viernes a mediodía y se prolongará hasta el domingo a las 5 de la tarde. Desde la Sala de Redacción, Montserri Cosa, Telemundo, Wisconsin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!